Bienvenidos, amigos y amigas, a una historia más de relatos paranormales. Hoy los invito a entrar en una historia de terror que les pondrá los vellos de punta y les mantendrá en vilo hasta el final. Una historia que les hará sentir como si estuvieran ahí, junto a los protagonistas, enfrentando junto a los peligros que acechan en la oscuridad. Esta historia les hará cuestionar la realidad y hará que se pregunten si lo que estén escuchando podría ser real o no. Así que tomen asiento, apaguen las luces y abran bien los oídos. Que comenzamos. Una lección de vida. Estás loco. ¿Cómo puedes pensar que lo mío es una lección de vida? No, amigo. Los que son como yo somos despreciados, rechazados por la sociedad y por nuestras propias familias. Nos insultan, nos miran con asco. Nos ultrajan, nos golpean. Nos arrebatan la vida por simplemente ser como somos. ¿Quién carajo sería tan tonto como para elegir una vida así? No, loco. No es una lección de vida. Nacimos así y estamos condenados a vivir siendo así. Estas son las palabras con las que terminó la charla Marco, nuestro amigo, nuestro hermano del alma, cuando aquella tarde de otoño nos confesó que le gustaban los hombres. No les voy a mentir. Para mí fue como recibir un baldazo de agua fría. Me congeló hasta los huesos. Y creo que todos nos sentimos igual, pues Luis, Daniel y Jorge también se quedaron mudos como yo. Luego de decir eso, Marco bajó la cabeza para entregarse al silencio de igual manera. Pasados unos segundos, volvió a levantarla. Y fijando su mirada en nosotros, nos pidió perdón por habernos contado recién, pero que ya no soportaba más mantener oculta su orientación. Entonces te gustan los hombres, atinó a decir Daniel. Tranquilo amigo, no te asustes. No eres de mi gusto. No pienses que porque soy así voy a estar acostándome con cualquiera, ni mucho menos con un hombre como tú. De esa forma, y con el humor característico que Marco siempre tenía, cambió ese incómodo entorno, haciéndonos reír a todos con sus palabras hacia Daniel. Esa noche la reunión siguió con normalidad, como toda la vez en las que nos juntamos a tomar cerveza y a relajarnos, hablar de nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, y dejar pasar el tiempo sumergidos en ese cálido compartir que sola verdadera amistad nos puede conceder. Pero eso sí, ninguno de nosotros puede negar que esa noche fue diferente a todas. Éramos unos jóvenes de entre 18 y 20 años de edad, y oír de la boca de nuestro amigo una confesión de esa magnitud, convertía esa noche en un antes y un después. En la mañana siguiente, Marco habló con su familia para confesar lo mismo que a nosotros, tal cual lo prometió. Un día después, ya se había mudado a un precario cuarto de alquiler para vivir solo, ya que fue echado de su casa por sus propios padres, algo que lamentablemente presumimos que pasaría. Nosotros seguimos apoyándolo incondicionalmente, nada cambió. Él continuaba siendo nuestro amigo, hermano, con el que crecimos y vivimos tantas experiencias que la vida nos fue poniendo en nuestro camino a medida que íbamos creciendo. Pero bueno, no todos, porque Daniel, quien pertenecía a una de las familias más sobresalientes del barrio, poco a poco comenzó a alejarse de nosotros, hasta llegar al punto de ignorar a Marco. Déjenlo, si a Daniel le da vergüenza juntarse con nosotros porque yo soy así, es su problema. Pero no se enojen con él, él no tiene la culpa. La culpa la tiene la sociedad en la que vivimos. Una sociedad en la que, si no eres como ellos, directamente pasas a ser un marginado. Y cuánto más en este barrio en el que vivimos, aquí somos los más ignorados. Aún así, nadie perdona a nadie. Cuando nos dijo eso, nadie más habló al respecto. Marco tenía razón, sobre todo su perspectiva del lugar. Nacimos y crecimos en un suburbano de la provincia de Buenos Aires, en una villa miseria, como nos llaman los que tienen dinero. Aquí rige la ley del más fuerte. Nadie perdona nada. Somos sobrevivientes de un mundo injusto y ruin, donde al final solo nos queda mantenernos en pie, para así poder seguir viviendo. Mi nombre es Gerardo Cabrera, Gera, como me decía Marco. Tal vez a muchos no les parezca mi relato, pero aún así, se los quise compartir para mostrarles una realidad que muchos ignoran. En especial, les enseñaré el lado opuesto a lo que el mundo hoy en día nos muestra, y me parte el alma saber que tuvo que pasar esta tragedia, para recién tener el valor para hacerlo. Marco trabajaba conmigo en una obra en construcción. Una tarde, cuando ya nos íbamos a casa, tuve la mala fortuna de cruzarme con una muchacha, con quien había acabado una relación amorosa de varios años. Me puse tonto, sin saber cómo reaccionar, pues para serle sincero, las cosas entre nosotros no habían terminado bien. Escuché cuando Marco lanzó una carcajada al percatarse de eso, y mientras caminaba a mi lado, me dijo que no me preocupara, que él se haría cargo de todo. Gerardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, qué milagro. Hola Marco, también te ves muy bien. Nos saludó, a la vez que se detenía frente a nosotros. Solo Marco le respondió el saludo. Yo preferí guardar silencio, pero sin dejar de mirarla a la cara. Lo que menos quería, era que ella pensara que me seguía importando. Hey Gerardo, me contaron que ya tienes nueva novia. Qué bueno. También sé que ya tienen varios meses juntos. En verdad me alegro mucho por ti. Estoy segura que se van a terminar casando. Y ya que te tengo aquí, voy a aprovechar para darte un pequeño presente, porque dudo que me invites a tu boda. Culminó ella. No me sorprendió de que ella supiera sobre mi nueva relación. De por sí, la villa es enorme, pero las personas, como ella, se encargaban de saberlo todo. Luego de decir esto último, tomó su bolsa que traía consigo, y sacó de su interior una cadenita. Me la entregó diciendo que recién la acababa de comprar, que por favor me la quedara, que simplemente era un gesto de amistad. La recibí, y mostrando una sonrisa, apenas hablé para darle las gracias. Acto seguido, Marco interrumpió el incómodo momento que estaba pasando, comenzando a caminar de nuevo, diciendo que ya era tarde. Atrás quedó ella. No quise ni siquiera darme la media vuelta para verla, pero sabía que seguía ahí, parada, observándome, imaginándola con su maldita sonrisa. Dame eso, no lo necesitas. Yo me la llevaré. No vaya a ser que la recuerdes cada vez que la mires. Me dijo en un momento dado marco, mientras me quitaba la cadenita de la mano. Esa fue la última vez que vi a esa chica. Supe que meses después se mudó a la ciudad. Creo que a trabajar, pero la verdad que no me interesaba. Fanny era el nombre de mi nueva novia, y mi ex tenía razón. Ya teníamos varios meses de relación, y sentía que la amaba más que cualquier cosa del mundo. Ya habían pasado varios meses desde que nuestro amigo Marco nos había contado su secreto, y como ahora él vivía solo, aprovechamos con los demás para juntarnos en su habitación de alquiler. Como les dije, nada cambió, inclusive a Fanny. Tampoco le importó lo de su orientación, es más, ella lo apreciaba tanto como a nosotros. Un novio. Claro que me gustaría conocer a alguien, pero dudo que llegue tan lejos. Mírame, soy un pobre desgraciado que vive en una villa. Dudo mucho que alguien pueda concretar algo serio. Por otro lado, les voy a confesar algo más. Aunque les haya dicho que me gustan los hombres, no significa que ya he estado con uno. Y por más que no lo crean así, es por eso que cuando llegue el momento, quiero que sea con alguien especial. Confío que llegará ese día. Cuando Marco le contó eso a Fanny, luego de que ella le preguntara cuándo tendría un novio, nosotros volvimos a quedarnos atónitos. Pues tal cual él lo mencionó, todos creímos que ya había estado con alguien. Pero después de pensarlo por unos momentos, me di cuenta que no teníamos motivos para desconfiar de él. Él no decía mentiras. Y dada a su personalidad, el deseo de que conozca a alguien que lo valore mucho, se convirtió en una de nuestras prioridades. Ninguno queríamos que le hicieran daño a nuestro querido amigo. No obstante, la vida nos hizo una mala jugada. Cuando una noche salimos de la villa para ir a un boliche, lo que en otros países se conoce como antro, en donde aconteció un hecho que, con mucho dolor, debo asumir que yo estuve involucrado. El boliche estaba en un barrio no muy distinto al nuestro. Sobre todo la delincuencia fluía como agua. Ya habíamos ido en otras oportunidades y no tuvimos problemas, y pensamos que esa noche sería igual. Pero me equivoqué, porque mientras estábamos bailando con Fanny en la pista, un borracho pasó por mi lado, causando el altercado. Sin querer golpeé con mi brazo el vaso de cerveza que él traía en sus manos. Luego de que éste cayera al piso derramándose, el hombre me miró enfurecido y me empujó con violencia, haciéndome caer. Fanny se arrodilló a mi lado desesperada para ayudarme a levantar. Luis, Jorge y Marco estaban en la barra tomando, a una poca distancia. Así que pensé que ellos me apoyarían, si es que yo no podía contra el tipo. Sin embargo, no fue necesario, o mejor dicho, que no alcancé a pelear, pues apenas me puse de pie. Sentí cuando Marco pasó a mi lado, dándole un puñetazo en la cara al viejo. Sí, así es, de los tres amigos que tenía ahí, Marco fue el primero que se lanzó a defenderme. El borracho cayó inconsciente a la pista, a causa del tremendo golpe. Nunca fuimos a acobardarnos contra nadie, pero tampoco éramos tontos. Así que cuando vimos a la decena de sujetos, probablemente amigos del viejo, dirigiéndose entre la gente para llegar hasta nosotros, no dudamos en encarar hacia la salida. Esa noche es muy especial para mí, ya que aún la recuerdo con mucho afecto. Durante el viaje de regreso, Fanny aún iba llorando por haberse asustado. Luis y Jorge le daban de palmadas en la espalda a Marco, en tanto lo elogiaban por haber tumbado al viejo de un solo golpe. Y en cuanto a mí, solo atiné a decirle gracias, a lo que él me respondió con una simple sonrisa. El tiempo siguió su curso y todo marchaba como siempre. Quizás por eso no fui capaz de darme cuenta que algo le estaba pasando a Marco. Me percaté de ello recién cuando me di cuenta que ya no mantenía la misma fortaleza. De por sí, él era de cuerpo robusto, casi atlético diría yo. Nunca tuve inconvenientes en el trabajo, pero fui notando cuando parecía ya no tener la misma fuerza. A veces estaba débil, su piel se ponía pálida y se cansaba rápido. Cuando pregunté qué le ocurría, si estaba comiendo bien o si quizás estaba enfermo, él me contestó que estaba todo bien, que solo se sentía cansado y nada más. Aún así no me quedé con eso y le conté a los demás. A partir de ese momento, comenzamos a prestarle más atención, pero creo que ya fue demasiado tarde, pues a los pocos días, él se descompuso en el trabajo. Lo llevamos a la sala de enfermería que había en la villa y ahí nos dieron una noticia un tanto desalentadora. Según el médico, Marco tenía anemia. Asimismo, notaba que tenía problemas al respirar, así que debía hacerle unos estudios. Entretanto, recomendó que hiciera reposo, a lo que por supuesto, él no cumplió, ya que al día siguiente siguió yendo a la obra. Por fortuna, todos teníamos un trabajo, incluso Fanny, quien limpiaba la casa de una vecina para ganar su dinero. Decidimos juntar lo que pudiéramos y comprar mercadería y demás cosas básicas para Marco, para que así él se quedara a descansar en su casa. Fue una noche cuando nos reunimos para hablar de eso, pero cuando terminamos el tema, Luis nos contó algo que empeoró todo el asunto. Son ellos, los que esa noche, en el boliche, te quisieron pegar. El propio viejo, a quien Marco tumbó anda con el grupo, preguntando si nos conocen. Al parecer, ya descubrieron que somos de aquí, pero ya saben cómo es la gente de la villa, ellos no dirán nada, pero si algún día no se encuentran por las calles, de seguro habrá problemas. Que vengan, carajo, aquí los vamos a atender a esos perros. Podemos salvar a la banda, ellos estarán felices en apoyarnos, ya saben cómo son, respondió Jorge. ¿A la banda? ¿Estás loco? ¿A esos delincuentes, ladrones? Claro que van a pelear con nosotros. ¿Pero después qué pasará? ¿Crees que eso será gratis? Claro que no, nos van a joder, van a creer que nos unamos a ellos y trabajemos vendiendo sus porquerías. Apenas nos mantuvimos apartados de ellos durante tantos años y no vamos a caer ahora. De este asunto nos encargamos nosotros. Cada quien esté armado con un cuchillo cuando tenga que salir. Si liquidamos a uno de ellos, tal vez comprendan que no les conviene meterse con nosotros. Reproché. Los dos quedaron con sus miradas fijas en mí. Comprendieron que yo tenía razón. Pedirles un favor a la banda de la villa literalmente nos iba a convertir en sus esclavos, algo que no estábamos dispuestos a hacer. Mucho menos en mi caso, pues hace poco Fanny me había revelado que estaba embarazada. Pensé que la charla quedaría ahí, pero cuando Luis volvió a hablar, dijo aquello que finalmente me sucumbió por completo. Creo que no me están entendiendo. Nosotros también somos parte de su objetivo, pero es a Marco a quien están buscando. Quedamos de acuerdo en cuidarnos entre nosotros y no decirle nada de eso a Marco. Más aún, cuando algunas semanas después, él volvió a caer enfermo. Solo que ahora su estado era visiblemente deplorable. Había bajado mucho de peso. Notamos como sus brazos empezaban a perder masa muscular. Su piel perdió el color moreno para estar pálido casi todo el tiempo, y hasta en su voz expresaba el sufrimiento que estaba padeciendo. Marco, hermanito querido, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? Le preguntó Fanny, una de esas noches, en las que fuimos a verlo a la salita de enfermería, donde había quedado internado. No pude evitar que también mis ojos se humedecieran al verla llorar a ella, quien presionando la mano de mi amigo, aguardaba por su respuesta. No saben, los estudios no dicen nada, pero yo siento que me estoy muriendo. Respondió con su buen humor de siempre. Sabes una cosa, ya lo decidimos. Dentro de un mes, Gerardo y yo nos vamos a casar. Así que debes mejorarte pronto, porque los dos queremos que seas el padrino de nuestra boda. Agregó ella, con su voz entrecortada. Mi hermano querido, mi hermana bella, primero me comentaron que voy a ser tío, y hoy me dicen que se van a casar. Ustedes sí que saben alegrarme el momento. Contestó con su débil tono, a la vez que sus ojos se mojaban. Ni bien vi cómo la primera lágrima comenzaba a rodar por su pálida mejilla, no lo pude soportar más. Me di la media vuelta y salí de la sala sin decir nada. Me quedé en el pasillo apoyando mi cabeza sobre la pared y rompiendo en llanto como un niño sin consuelo. En mis adentros maldecía lo que estaba pasando. Él era un joven de 19 años de edad, fuerte y luchador desde nacimiento, despreciado hasta por su propia familia, pero sin perder su bondad. Los malos estaban afuera, los delincuentes, ellos, son los que se merecían estar mal. Pero no él, mi amigo, mi hermano. Él merecía ser eterno, él merecía tener una vida de dicha. Él debía conocer a un hombre que lo ame, que lo respete y que lo haga feliz con quien pasara el resto de su vida. Marco logró salir de eso, y aunque su dolencia seguía siendo un misterio para todos, pudo volver a hacer algunas cosas de antes. Ayer vi a Daniel, sí, ese traidor, y ¿saben qué me dijo? Que cuando se enteró que Marco estaba enfermo, pensó que tiene ese maldito virus que arrebata la vida por no cuidarse en las relaciones. Claro que lo defendí, le dije a Marco que aún no había estado con nadie. Aún así el maldito se burló de eso. Pero no se preocupen, lo dejé tirado en el piso, con su nariz sangrando por el puñetazo que le di. Nos contó Jorge, días después. Ciertamente, habíamos pensado en eso también, pero creíamos en Marco. Por otro lado, los médicos nos hubieran informado si ese hubiera sido el caso, pero como les mencioné, nadie sabía qué es lo que él tenía. Cuando nos volvimos a reunir todos de nuevo, el tema central fue nuestra boda, pues ellos estaban tan entusiasmados como nosotros. Sentí que mi corazón se encogió cuando Marco nos dijo que nos haría un regalo, una corbata para mí y el ramo de flores para Fanny. Le dije que estaba loco, que no estuviera gastando su poco dinero que tenía, que nosotros nos ocuparíamos de todo. Pero fiel a su personalidad me dijo que yo no opinara nada, que él era el padrino de bodas y haría lo que él quisiera. Y esa fue la última vez que lo tuvimos en una de esas inolvidables reuniones que hasta en la actualidad sigue siendo sagrada para nosotros. Fue una noche de viernes cuando los muchachos me harían la despella de soltero. Mi padre estaba preparando asado y había bebida de sobra, mientras que Fanny ayudaba a mi madre a preparar las ensaladas. Yo acompañaba a mi padre junto a mis hermanos bebiendo unas cervezas, en tanto esperaba a los muchachos. Pero solo Luis llegó y no como lo esperaba. Llegó corriendo desesperado, tenía sus ojos desorbitados, húmedos, horrorizados. En ningún momento pronunció palabras, tan solo bastó entrelazar nuestras miradas para decirme lo que había pasado. Segundo después, yo corría detrás de él. No sabía a dónde me llevaba, pero sabía a quién. Por momentos empezaba a perder fuerza en mis piernas. Mis ojos derramaban lágrimas que brotaban como un caudal desenfrenado. Mis pensamientos se entorpecían, privándome de tener un buen juicio. Llegamos hasta una plaza abandonada, oscura, cubierta de malezas, basuras, botellas de vino, y cervezas vacías. Al fondo había un gran árbol y ahí estaba Jorge, quien lloraba y gritaba por ayuda, mientras sostenía las piernas de Marco. Empujaba hacia arriba, como tratando de evitar lo que ya había concluido. El cuerpo de nuestro amigo colgaba de una soga unida a la rama más alta, como si de esa manera hubiera pretendido que todos lo vieran. Sus ropas estaban bañadas en su líquido hemático, su corazón ya no latía, y a través de sus ojos abiertos podíamos ver la fiereza con la que se enfrentó a quienes lo mandaron al otro mundo. Luis, quien de los cuatro era el más impulsivo, rompiendo en llanto levantaba las botellas de vidrio y las estrellaba contra las piedras, mientras gritaba insultos y maldiciones. Abandonado a la resignación, Jorge soltó las piernas de Marco para a continuación dejarse caer al suelo, y apoyando su cabeza en sus antebrazos, se inclinó a la tierra para también llorar amargamente. Y yo, yo ni siquiera podía moverme. Con el rostro empapado contemplaba a mi amigo, quien en un funesto vaivén se despedía de este maldito mundo, que jamás lo trató como se lo merecía. En ese instante comenzó a transitar por mi mente todos esos momentos que vivimos junto a él. Su sonrisa alegre se anteponía a mis pensamientos, como si se tratara de él mismo pidiéndome que lo recuerde así, feliz y contento. Pero ese sentir, plegado de misticismo, se tornó en un dolor desconsolado cuando, al observar lo que había cerca del cadáver, terminó de aplastar mis sentimientos. Había un paquete junto a un ramo de flores, arrugados y casi deshecho, pintados de rojo, y aguardando a que su destinatario lo recogiera. Al abrir el paquete, vi que era una corbata, comprendiendo así que, junto al ramo de flores, él iba camino a casa para entregarlo cuando lo atraparon. Fueron unos tipos, lo agarraron en la calle y lo atacaron. Fui a buscarlos a ustedes, pero solo encontré a Luis y Jorge. Me dijo un vecino, que como muchos, contemplaban tristemente la escena. Mi padre y hermanos llegaron minutos después, y por más que quisieron tranquilizarnos, cuando llegamos a casa, comenzamos a armar el vengativo plan. Tomé las armas que había en casa, ocultos, en mi habitación, nos preparábamos para la venganza. Mis padres sabían lo que teníamos planeado hacer. Golpeaban la puerta, cerrada con llaves, para que los dejara pasar, pero no se los permití. Fue entonces que sucedió el fenómeno paranormal de mi relato, y les pido mil disculpas por mantenerlos aguardando hasta este momento. Pero para los que esperaban escuchar una aterradora experiencia, les digo que no. Ciertamente eso fue un hecho paranormal, pero lejos de espantarnos, nos hizo estremecer de emoción. Marco apareció en el cuarto, radiante y sonriente como de costumbre. Su cuerpo ya no estaba flaco, y su aspecto era el de siempre. Ya no tenía heridas ni signos de su enfermedad. Sus ojos nos transmitían paz, su mirada nos invitaba a la reflexión. Con unas palabras que llevo tatuadas en mi alma, nos dijo aquello que derribó el odio que sentíamos. Déjenlos. No hagan lo que ellos me hicieron a mí. Nosotros no somos así. Dios existe, y desde el más allá vengo a decírselo. La justicia divina se hará cargo. No estoy en el cielo, pero aquí también somos recibidos como todos. Aquí ya no existe la homosexualidad, la adicción, la delincuencia. Aquí todos somos vistos con la misma misericordia y rigidez. No cometan un acto que nos separe. Por favor, no hagan eso, porque si lo hacen, ya no podré verlos nunca más. Los espero aquí, donde el que se arrepiente y pide perdón por sus pecados, está a la espera de un juicio misericordioso. Los quiero ver aquí cuando les llegue ese día. Los espero. Nosotros mismos tuvimos que encargarnos de todo, el velorio y del entierro. La familia de Marco ni siquiera se arrimó a dar su pésame, como si no les importara. Durante mi boda lo volví a ver. Estaba sentado al fondo del templo, radiante y risueño. Cuando lo vi me toqué la corbata, aquella que él no logró entregármela y que la estaba usando, y encogiendo sus brazos con su singular sonrisa, tal cual lo hacía cuando pedía perdón, me hizo saber que siempre estaría con nosotros. No, no hubo padrino de bodas esa noche, al menos alguien físico, pero el sacerdote nos permitió posar un cuadro de Marco en señal que él ocupaba ese puesto. Termino mi relato maldiciendo otra vez, pues no se imaginan cuánto odio y rencor siento al recordarlo. Cuando tiempo después acudimos a un curandero, esperando que nos confirmara que esa banda fue la que le arrebató la vida a mi amigo, me enteré de algo mil veces más macabro. Tan así, que aún rompo en llanto cada vez que me acuerdo, tal cual lo estoy haciendo ahora al escribirles. En efecto, Marco nunca tuvo esa maldita enfermedad. Su malestar fue causado por un objeto maldito, cuyo mal fue destinado hacia mí, pero que él lo recibió al conservarlo. Se trataba de esa cadenita que me regaló mi ex, aquella que esa tarde Marco me la quitó, sin ni siquiera sospechar que era una condena. Ojalá que este relato llegue a muchos, especialmente a los que tienen amigos con orientaciones diferentes. Mi querido hermano fue la burla de la villa, pero para nosotros fue el hombre más fuerte que conocimos. Lo que tienes entre las piernas no es lo que te hace hombre, sino tu fortaleza, tu ejemplo, tu perseverancia ante los problemas. Eso es lo que te hace un verdadero macho. Pregúntame a mí que conocí a uno, con quien crecí y me enseñó a luchar en la vida. Quien fue hombre en todos los sentidos, inclusive más hombre que nosotros. Marco, mi padrino de bodas. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Escripta para relatos paranormales. ¿Qué tal amigos? Espero que esta historia ha sido de su agrado. Que por cierto, aparte de dejarnos con cierta intriga, también sirva para generar cierta reflexión en nosotros. Saber que todos somos exactamente iguales. Que claro, si por ahí alguien se ofendió, también ofrecemos una disculpa muy enorme. Y bueno, como se está haciendo costumbre, vamos a mandar un par de saludos más. En esta ocasión el saludo será para nuestra amiga Merian Lun. Merian, un fuerte abrazo, esperando que te encuentres bastante bien. El siguiente saludo es para Rebeca González. Rebeca, de igual manera, un fuerte abrazo con mucho cariño. Y por último, para nuestra amiga Francisca Verónica Marcos Martínez. Esperando que estés de maravilla. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto, relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales.